Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Piles y les quiero recordar que actualmente están dando el concurso de cocina de Panamé y Ciclo. Consiste en que envíen una receta semanal con algún producto Panamé. Tienen almejas, conchuelas, calamares, pescado, de todo tipo para que puedas hacer una receta espectacular. Nosotros los jueces vamos a escoger uno o dos ganadores semanales y ya hemos estado repartiendo montones de premios en efectivo. Así que nos sé qué estás esperando para mandarnos tu receta para que llegues a la gran final porque el premio es mil dólares. Anímate, comparte tu receta, más información en Panamé Season o en panaméchallenge.com y nos vemos en la final.